Universitarios presentan sus respetos a un héroe del Partido Comunista Chino. Wang Xiaoxian fue un aliado cercano del líder revolucionario Mao Zedong y ayudó a sus camaradas a controlar el país. El ex-colegio de Wang es ahora un museo que expone fotografías, efectos personales y películas sobre su vida. Vinimos aquí para motivarnos, no solo a estudiar duro durante los próximos cuatro años, sino también a construir nuestra moral. Desde que el presidente Hu Jintao asumió el poder en 2002, Pekín ha puesto especial énfasis en la historia revolucionaria del partido. La historia tiene que pasar a la siguiente generación. Los chinos tenemos 5.000 años de historia, la cual no deberíamos olvidar nunca. Así que, para nosotros, es muy importante. La historia es un espejo que muestra el pasado y el futuro. Pero este espejo histórico refleja solo una parte de la historia. La exposición presta poca atención a la revolución cultural, un periodo trágico para millones de chinos, incluido Wang. Fue víctima de una purga política en los años 60, durante la revolución cultural, y murió en 1974, rechazado por el partido al que dedicó su vida. El museo indica que Wang fue políticamente rehabilitado después de su muerte, pero da pocos detalles. Es para justificar una revolución muy violenta y para justificar sus propios actos. En lugar de un cambio gradual en China, basado en su historia, su cultura y sus tradiciones, estaban a favor de una destrucción radical de su pasado para crear algo totalmente nuevo. Las estadísticas estatales chinas pregonan que el turismo rojo tiene un gran éxito, que atrae a cientos de millones de visitantes deseosos de aprender sobre la llegada al poder de sus líderes. Sitios como este recibirán todavía más visitantes este año, con motivo del 60 aniversario de la República Comunista.